Vamos a ver la salida que ha revolucionado, que reviente la caja Arme se va a dar cuenta, Cambrado y lleno Hoy está la salida perfecta Hoy está el hombre que aprieta con la salida Vamos a ver, hoy costillado del tramo Vamos a ver, vamos a ver Y que se nos consigue Se le está cambiando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!